Capítulo 18 Uff, ya está hecho, ahora solo tengo que comprobarlo, suspiré aliviada mientras dejaba el bote de tinta a un lado y apartaba el pincel. Frente a mí estaba sentado un clon casi completamente desvestido, con muchos símbolos que salían desde el centro de las manos hasta los hombros y desde el plexo solar hasta el pecho, los costados, el estómago y la espalda. Era la base de los dos sellos desenterrados que pretendía regalar a Sae. En concreto, este fue el decimotercer intento tras la primera solicitud con éxito. Hasta ahora solo habían funcionado 3 de 5, pero cuando ese número llegara a 5 de 5, la etapa final sería probarlo en mí mismo, y luego, con la certeza final, también en mama. Kage Bunshin Retrocedo unos pasos y me preparo para ver el resultado de mi trabajo. Lo que me gusta de este Jutsu es la variabilidad, hay muchas maneras de usarlo. Si solo doblas el sello y das el chakra, el suministro disponible se dividirá uniformemente entre el número total de clones y tú, pero si concentras una cierta cantidad de chakra y solo entonces usas el Jutsu, puedes dividir esa cantidad entre los clones creados, ajustando así el suministro disponible de cada Bunshin Kage sin el riesgo de estar casi vacío en el momento crítico. Sin embargo, incluso de esta manera hay que gastar una buena cantidad de chakra para todos los que no tienen el suministro de Uzumaki. Ya sabes lo que tienes que hacer, asintió al clon creado. Eso es, jefe. Se acercó al clon con el símbolo escrito y colocó sus dedos en las palmas extendidas. Fuin Con una infusión de chakra en la tinta, los símbolos se llenaron de luz y empezaron a arrastrarse hasta sus manos, fusionándose para formar canjí negros. En la palma derecha había un shuriken y en la izquierda un shenbon. Estos sellos son una elaborada modificación de los sellos utilizados para sujetar los objetos en los pergaminos ordinarios. Excepto que estos solo eran adecuados para sellar armas estrictamente específicas. ¿Cuáles son claras? Pero su principal característica era la impresión. Cuando se enviaba un breve impulso al sello, el arma se imprimía y un shuriken o un shenbon giratorio salía volando a gran velocidad en la dirección a la que apuntaba la palma abierta. Una sorpresa muy desagradable para el adversario. Pero eso no fue todo. La impresión implicaba una prueba de fuego, aparte del impulso, había que tener un claro deseo de imprimir el objeto en la huella, de lo contrario nada funcionaría. Por lo tanto, no había peligro de que se produjeran falsos positivos al utilizar precintos manuales. Todo esto aumentó la complejidad general. Y como había que dibujar la huella en el cuerpo y no en el papel, había muchas posibilidades de error y, por consiguiente, de que se arrancaran las manos, como había visto con las copias de prueba. Otra cosa buena fue que se dispersaron inmediatamente, sin sufrir dolor ni transferirlo junto con los recuerdos. Dame la principal. Fuin. El clon puso ambas manos en el centro del sello no activado y lanzó todo su chakra, para luego dispersarse. Y ya estaba observando el patrón familiar de la aparición de la foca. Solo que esta vez era el canjibida enmarcado por tres círculos de símbolos a su alrededor. Parece que aquí también ha funcionado, dijo el sujeto con entusiasmo. Colocó las palmas de las manos con el jutsu shosen activado y esperó a que el sello succionara suficiente chakra médico para la primera activación, y luego envió un pulso. Los kanjis se activaron al instante y tres círculos de símbolos se extendieron por su cuerpo, brillando suavemente en verde. Si había una herida, se reunían alrededor de la carne dañada y comenzaban a regenerarse. Las heridas no muy profundas deberían desaparecer literalmente en segundos. Por cierto, muy similar a la técnica de Kabuto, solo que ejecutada con Fuinjutsu. El primero es el Fujutsu, que lleva incorporada una parte de diagnóstico que se dispara cuando se produce una herida crítica, así como cuando se da una orden. Por supuesto que lo son, pero hay dos desventajas, solo se activa una vez, después de gastar el chakra hay que volver a aplicar el sello y el chakra médico se sella de nuevo, y la dificultad general de hacerlo. Incluso como no novato en el Fuinjutsu, después de cinco años de estudio y práctica diaria, tuve grandes dificultades para aplicarlo correctamente. Pero la principal ventaja de este tipo de sellos inactivos es que no liberan chakra hasta que se activan, a diferencia de los permanentemente activos, por lo que ni el mejor sensor puede detectarlos, a diferencia de la mayoría de los Kekkaijutsu. El Fuinjutsu que iba a aplicar a las ropas de Ma tampoco era muy fónico y requería relativamente poco chakra para su mantenimiento, sobre todo para mí, pero convertía los trapos y el chaleco, no especialmente duraderos, en una armadura comparable a las buenas armaduras de cuero que solían llevar los samuráis, que valoraban más la movilidad. Los senbons, kunai y suriken no harán daño, pero las espadas ya suponen un cierto peligro, al igual que el ninjutsu elemental. Por suerte para Kami, estos no son tan complicados ni grandes, así que tuve que practicar un poco con ellos. Funciona con mi propia ropa, ya lo he comprobado. Bueno, cuatro veces más antes del ensayo general, murmuré para mis adentros y, tras dispersar un clon en apenas unos pantalones, creé uno nuevo. Adelante. Ma, agité la mano al entrar en el campo de tiro y atraje la atención de Sai. Varios Sai, para ser exactos, ya que estaba luchando contra cuatro clones a la vez. Dado el aumento de su velocidad en los últimos cinco meses, era difícil seguir la pista. Pero el entrenamiento con los juniors me había preparado gradualmente para tal cosa, así que yo también había mejorado mi teizyutsu últimamente, volviéndome aún más rápido. Según Setsura, Oba, Chan, acercándose al nivel de un Chunin medio. Eh, todavía no es tan bueno como Kakashi o Itachi con sus promociones. De todos modos, ¿qué necesito? Sí, Ryu, Kun. También creo que es hora de que descanses un poco antes de mañana, y yo tengo que entrar a recoger mis cosas, así que ¿por qué no entras a asearte? Sellos. ¿Qué sellos? Busqué en algunos de los pergaminos de mi padre y en los que traje de Uzusio y encontré algunos que encajan, además de los que fortalecen la ropa, le respondí. Apuntando con las palmas de las manos en dirección al objetivo más cercano, a unos sesenta pasos de distancia, disparé los proyectiles. Con un ruido sordo, el Senbon y el Suriken se clavaron casi por completo en la madera, parpadeando en el aire. Dudo que la mayoría de los jóvenes puedan esquivar algo así a corta distancia. Lo mejor es que cuando lo imprimes, el impulso inicial ya está fijado y el arma no necesita coger velocidad, ya va muy rápido, a diferencia de los que puedes lanzar tú mismo, presumí, mostrando con orgullo mis palmas a mi sorprendida madre. Impresionante, sacudió Saya con la cabeza, desparramando sus clones y limpiándose el sudor de la manga de su chaqueta en la frente. ¿Algo más? Ropa de refuerzo y esto, me subí la camiseta y mostré el sello justo encima de mi estómago. Un hirión indesechable, puede curar incluso heridas muy graves, y si no hay suficiente chakra para todo, mantendrá el cuerpo vivo, por lo que será posible llevar al hospital. HMMM, también es algo útil, en nuestra profesión e incluso una oportunidad así vale mucho más sacudió la cabeza. Entonces métete en la ducha y tenlo listo en 20 minutos mientras preparo la nueva tinta, y tráeme tu juego de uniformes de campaña, yo aplicaré los sellos. Entonces, ¿quién de nosotros está a cargo aquí? murmuró Saya para sí misma mientras se tambaleaba cansada de vuelta a la casa. Claro que sí, Saya respondió a la réplica, mirando al mini-boom sin caje que estaba entrenando con sus mini-razengans antes de salir corriendo tras él. Gracias a Dios Cammy, tengo todo lo que necesito para el proceso preparado, solo falta mezclar la sangre de ma con la tinta y entonces podremos empezar. Jefe, despierte. Lo hice. He dicho que te despiertes. Eh. Casi me caigo de la silla y empiezo a mirar a mi alrededor, tratando de averiguar qué ha pasado. Te lo dije, lo hice. Me sacudió por los hombros. Cierra interrogación. Con un parpadeo de sorpresa, sacudí la cabeza y volví a mirar mi ejemplar. Ah, el clon. Observando el entorno y los pergaminos que tenía delante, me di cuenta de que me había quedado dormido mientras estudiaba otro pergamino que Saya me había dado de Uzumaki Mito. ¿Lo has conseguido? Al darme cuenta de lo que hablaba el clon, me puse en pie de un salto. Muéstrame. Corriendo, nos dirigimos al campo de entrenamiento. Una vez superada la barrera de la prueba, descubrí inmediatamente los cráteres del suelo que se iban estrechando poco a poco a lo largo de la superficie. Mira, jefe, lo he hecho. Ahora tenemos una bomba guiada. Sin esperar mi respuesta, el clon formó en medio segundo un mini dengan, solo que con un aspecto un poco más denso, y apuntando con su dedo hacia los muñecos de entrenamiento aún intactos lo disparó. Va, no pude evitar mi sorpresa, aún sabiendo cómo debería ser en teoría. La pequeña bola brillante, unida a un chacronite invisible, se precipitó hacia adelante más rápido que cualquier kunai que pudiera lanzar y, en un patrón de zigzag y bucle, se estrelló contra el muñeco desde un lado. Lo único que noté fue que el dengan no se clavó en el objetivo como lo haría uno normal, se encogió en un punto y luego se abalanzó. Me quedé boquiabierto, mirando las consecuencias de la explosión, no sólo había desaparecido un árbol en la explosión, sino que los vecinos habían sido dañados por los chorros de chacra que se lanzaban en todas direcciones y habían sido lanzados hacia atrás un par de docenas de metros. El cráter resultante medía un metro y medio de largo. Eso es de un mini, raro, ¿pero qué pasaría con uno normal o grande? ¿Cómo lo has hecho? Le di la vuelta al clon. Sencillo, me acordé de las dos primeras etapas de un dengan y, en lugar de intentar mantener el hilo en los hilos, creé una pequeña y bonita barrera alrededor de las corrientes de chacra giratorias para evitar que se perdiera demasiado y para mantenerlo en marcha, y fijé el hilo en él. HMM, debería haber pensado en eso desde el principio. Me di una palmada en la frente. De acuerdo, ahora no está masticando, pero al comprimir el caparazón durante una fracción de segundo y luego soltar el control, el chakra explota y además de eso, corta todo alrededor con los chorros liberados, causando daño adicional. El clon sonrió sangrientamente. Es cierto que la dificultad de control y la inversión en equipamiento se multiplican por dos, si no más, pero tener una bomba guiada lo compensa completamente. Sí, bueno, ya no es exactamente Rasengan, murmuré, sacudiendo la cabeza. La nueva técnica es similar al viento y al rayo como el más rápido de los elementos, pero también es menos costosa y más rápida de producir como una simple manipulación de chakra, y eso sin mencionar las posibilidades de control. ¿Cuánto se puede hacer a la vez? Le pregunté al clon. Solo uno hasta ahora, suspiró, pero creo que con un entrenamiento regular se puede aumentar ese número, al igual que con los mini Rasenganes. Por cierto, yo llamo a esta técnica el Bakatsu Rasengan. ¿Explosivo? Es un nombre apropiado. Bien, ahora vamos a preparar la transferencia de toda la información acumulada, asentí y me senté en el suelo y adopté una postura de meditación. Lo que usted diga, jefe. Kage Bunshin también se sentó frente a mí y cerró los ojos. Media hora más tarde me levanté del suelo, me sacudí los pantalones y miré al cielo, el sol estaba casi en el horizonte y estaba oscureciendo. Levantando la mano, creé un Bakatsu Rengan en mi dedo índice y lo lancé contra uno de los muñecos de madera recuperados, detonando la técnica a casi centímetros del objetivo. Tras admirar la explosión y los latigazos de los haces de chakra, asentí con satisfacción, la experiencia había sido un éxito. El principal problema del Kage Bunshin es la incapacidad de transferir toda la memoria en su totalidad. Y cuanto más tiempo haya vivido el clon, mayor será el porcentaje de pérdida de transferencia. En el mejor de los casos, los clones de una hora pueden dispersarse sin problemas, los de dos horas ya pierden algunos detalles menores, y cuanto más larga sea la vida, más se pierde en la transferencia. Y eso sin mencionar la evidente desventaja de que fluya demasiada información a la vez. La forma de evitar esto ha sido encontrada por el mismo Uzumaki, la meditación. Tanto el original como la copia. Mientras que el primero debe concentrarse en la recepción y ordenación de los conocimientos recibidos, el segundo debe concentrarse en la vida vivida, recordando cada detalle y como si imprimiera todo lo conocido en su chakra. Solo después se dispersa. Como ha demostrado la práctica, la transmisión de los conocimientos necesarios es prácticamente del 100%. Con unos pocos movimientos me estiré y salí del campo de entrenamiento. Las máquinas que habíamos creado hoy podían presumir de ser de grado vedad a su potencia y maniobrabilidad, salvo que solo podían ser utilizadas por una mayoría de irjonin o alguien con un nivel de control similar. Teniendo en cuenta el casi año que se tarda en dominar la totalidad del raengan habitual y cerca de medio año para su variante, no todos los honin serían capaces de crear una versión bakatsu, y mucho menos de recrear el mecanismo de manipulación sin ayuda. Así que hasta los Uchiha y sus globos oculares están completamente jodidos. Eh, ahora me gustaría poder empezar a hacer versiones elementales, pero dado que no tengo ni idea de mis elementos, esos experimentos se posponen para dentro de un año. Es cuando planeo comenzar mi entrenamiento de ninjutsu. Es entonces cuando pienso empezar a entrenar ninjutsu, ya que mis canales corporales serán lo suficientemente fuertes como para pasar mucho chakra, tanto ordinario como transformado. Ya he obtenido el derecho de acceso a los laboratorios del clan, pero todavía no puedo conseguir más que un permiso de nivel 1 para ello. Solo se me permitió el acceso al primer nivel, pero eso es todo lo que necesitaba en este momento, porque allí también podía hacer mis propias influencias de chakra en varios objetos. Tal vez algunas de mis suposiciones e ideas resulten ser ciertas y útiles. Capítulo 19. Uzuma Kimmito se sentó tranquilamente en su silla favorita fuera de la casa, disfrutando de los rayos del sol que acababa de salir. A medida que envejecía, sus huesos empezaban a congelarse cada vez más e incluso en climas cálidos, por lo que tomar el sol durante un par de horas al día era el pasatiempo favorito de la kunoichi. Todo el mundo a su alrededor era consciente de esta pequeña debilidad, y en los días claros nadie se atrevía a molestar a la princesa Uzumaki en las horas de la mañana por nada. Lo más sorprendente para ella fue el suave aplauso y una pequeña pantera con un pergamino entre los dientes que apareció a pocos pasos en el suelo. Aunque los contratos de invocación son muy raros e incluso peligrosos debido a las altas exigencias que se imponen a sus propietarios, un clan antiguo como el Uzumaki poseía más de un pergamino de invocación. Las panteras estaban entre ellas. Y fue Uzumaki Mito uno de los más antiguos invocadores de estas orgullosas criaturas. No es que Konoha lo supiera, el secreto es la primera regla del buen Shinobi. Y fue aún más sorprendente para ella encontrar una bestia invocada en el papel de mensajero. Todos los gatos son criaturas intrínsecamente caprichosas y voluntariosas, y las panteras no eran una excepción a esta regla, ya que encontraban el trabajo de los enviados demasiado humillante para su propio bien. Y si uno de ellos se dignaba a entregar un pergamino con el sello del auzucaje, algo extraordinario iba a suceder. Naturalmente, Mito estaba al tanto de la ruptura de la alianza entre Uzuseogakure y Konohagakure, pero nada más allá de eso, unas simples cartas de halcón podrían haber sido interceptadas. Mito, Sama, un mensaje para usted, informó la pantera, escupiendo el pergamino bajo los pies de la anciana Kunoichi, sin esperar respuesta, desapareciendo en una voluta de humo, mostrando su desdén por la tarea que tenía entre manos. Recogiendo el pergamino del suelo, Uzumaki dejó caer una gota de sangre llena de chacra sobre el sello y, desplegando el papel, recorrió rápidamente el texto con la mirada. Una vez, una segunda vez, una tercera vez. Para que lo leas bien, no todos los días te dicen que tu propio clan ha derrotado a las fuerzas de dos grandes pueblos y ha huido con toda la tierra que posee alrededor del espacio, medio, evitando así las consecuencias de esa acción. Así que el chico tenía razón, Mito sacudió la cabeza, recordando la nota que había recibido del mestizo. Probablemente debería invitarle a mi casa, sobre todo porque Kusina, Chan se aburre sola. Y sus habilidades de fujutsu también deberían mejorar. Mientras tenga tiempo, debería ocuparme de la sangre nativa. Un par de días después. Okage, Sama, tiene un mensaje de danzo. Sama. Ambu apareció en medio del despacho del gobernante de Konohagakure, solo que, a diferencia de los dos guardaespaldas que se escondían en la sala, llevaba una simple máscara con un pequeño canjín nordeste sin la imagen de ningún animal. El shinobi sacó un pergamino de su bolsillo, hizo una reverencia, se lo entregó a lo Kage y desapareció en el sunshin. Dejando a un lado los documentos en los que estaba trabajando, Sarutobi Hiruzen desplegó el pergamino y comenzó a leerlo. Y cuanto más leía, más se arrugaba su ceño y su rostro se volvía petreo. Finalmente enrolló el pergamino, dejó el mensaje a un lado, sacó su pipa, la llenó de tabaco aromático kusa y fumó para intentar calmarse. Tras una docena de minutos, el o Kage levantó la mano y chasqueó el dedo. Ancianos a mí inmediatamente. Ordenó a la pareja de Ambu que había aparecido. Pocos minutos después, Omura Mitokado y Koharu Tatane entraron en la oficina con caras de gran preocupación. ¿Qué pasa, Hiruzen? La pareja exclamó casi al unísono. Ambu, fuera. Obedientemente, los guardias desaparecieron del despacho. Y tú siéntate, tenemos mucho que discutir. Después de mirar a los asesores, el o Kage respiró profundamente y soltó una bocanada de humo. ¿Sabes hacia dónde se dirige Shimura, ¿verdad? Preguntó, mirando a sus compañeros de siempre, y al recibir un movimiento afirmativo de cabeza, Sarutobi continuó. Hace apenas 15 minutos me ha enviado un informe. ¿Cierra interrogación? Kuzushio Gakure no Sato rechazó un ataque de Kiri Gakure no Sato y Kumo Gakure no Sato, aniquilando a casi 30.000 shinobi de todos los rangos de los 40.000 de la coalición de las dos grandes aldeas, tras lo cual, su isla simplemente desapareció. ¿Qué? ¿Cómo desapareció? Pero, ¿cómo fueron capaces de acabar con tantos shinobi con sólo sus dos mil? Ignorando los gritos de los sorprendidos ancianos, el o Kage volvió a dar una calada a su pipa y les lanzó un pergamino. Al leerlo, el envejecido shinobi sólo pudo jadear, incapaz de pronunciar una palabra. ¿Pero cómo? Se necesitaría una cantidad inimaginable de chakra, por no hablar de la adición de un chakra raitón de tremendo poder, para generar una onda de incluso un par de metros alrededor de toda la isla. Koharu finalmente se recuperó de su shock. Danzo, por su parte, informa de una ola de 7 metros. Lo cual, además de todo, prácticamente convirtió a los atacantes en cadáveres carbonizados bajo el efecto del raitón. Añadió Omura. Por no hablar de la desaparición de una enorme isla. ¿Qué clase de desaparición? ¿Cómo puede una isla enorme desaparecer en el aire? Danzo está alucinando. No lo creo, Hiruzen negó con la cabeza, nuestros espías habían informado de movimientos activos de los Uzumaki antes de su revelación, supongo que se necesitó un año entero para preparar semejante trampa. Y la desaparición de todo un país sin dejar rastro. No sé más que tú, finalmente el ocaje explotó. Tuvimos suerte de que la ola se extinguiera después de una docena de kilómetros, o los asentamientos costeros y nuestros puestos habrían sido arrasados. Hubo un silencio angustioso en la oficina. Nos equivocamos al descartar a los Uzumaki, Omura sacudió de pronto la cabeza, si son capaces de semejantes sorpresas, algún día podríamos tener algo similar en nuestro haber simplemente por haber intentado tenderles una trampa. Mientras haya Senju y muñones de su clan en la aldea, no tenemos que temer eso, respondió Sarutobi irritado, lo que significa que no hay planes para debilitar a los Senju. Provocar a Uzumaki sería suicida, el anciano frunció el ceño. Nunca esperé que Uzusio tuviera esa clase de poder. Conociendo a Danzo, pondría a todos los pelirrojos en la lista de posibles amenazas para la aldea y trataría de poner en marcha planes para exterminarlos, dijo mi tocado con una mueca. Por supuesto, si reaparecen. Por ahora, solo podemos esperar y ver, asintió el locaje, y espero su cooperación para retrasar los planes de debilitamiento del Senju, si no los cancela por completo. No podemos arriesgarnos a otra traición solo para fortalecer la posición del locaje frente a los clanes. De todos modos, la guerra que se avecina lo hará por nosotros. Quizás debamos enviar una escuadra de relevo para las apariciones, solo para mostrar nuestra preocupación por la desaparición de un antiguo aliado, sugirió Omura. Buena idea, al menos evitaría la posible ira de Mito, Sama y Toki. Sama por nuestra aparente inacción en el desafío al tratado de alianza, asintió el locaje, murmurando, no es que los clanes hayan sido notificados oficialmente de su ruptura. HMM. Parece que es posible utilizar las sombras incluso sin el sello de concentración, pensé en voz alta, sentada en un rincón del campo de tiro y manipulando mentalmente mi sombra. Excepto que siempre requiere mucha concentración y un alto control del chakra. Después de mucha práctica, conseguí dominar el ijutsu a un nivel razonable, incluso sin usar las manos. A ello contribuyó también el intento de aumentar la velocidad de las sombras, así como la superficie máxima. Debido a mi inteligencia innata, mi fuerte voluntad, la absorción casi constante de grandes cantidades de información y una mayor capacidad de concentración, poseía grandes reservas no sólo de energía yang, sino también de energía in, superando incluso al nara adulto en este aspecto. En comparación, la proporción de energías combinadas en los genios locales es de aproximadamente una unidad convencional de Yin, por tres unidades convencionales de Yang, lo que supone una clara inclinación hacia el uso de ijutsu y genjutsu de clan en lugar de ninjutsu. La proporción de Uzumaki es en promedio de 1 a 15, lo que hace más difícil el uso de ninjutsu que no tiene una predisposición que los shinobi normales, que se equilibran en alrededor de 1 a 8. Aparte del hecho de que mis energías se inclinan hacia el in y de nacimiento, mi aplicación de ijutsu y otros jutsu no supone ningún problema, a diferencia de Koushina, que sólo tiene que confiar en sus habilidades en Fujutsu, cadenas de chakra y taijutsu y kenjutsu. Debido a la gran cantidad de energía yang en su chakra, las transformaciones elementales se estaban volviendo muy difíciles, sino imposibles. Tal vez, si se presenta la ocasión, deberíamos discutir este problema con mito. Pero eso tendrá que esperar. Mi siguiente objetivo en las técnicas del clan es aprender a aplicarlas en movimiento, ya que un shinobi inmóvil es muy vulnerable. También pensaba que podía ver por qué se dedicaba tanto tiempo a camuflarme a mí y a mi chakra en mi entrenamiento. Dados los constantes flujos de chakra que salen del tenketsu, es bastante difícil hacer esto con grandes reservas, incluso con un nivel de control y yonin. Afortunadamente, al poder separar la energía en sus componentes, también fue posible evitar que el chakra se formara y mezclara en la fuente de la misma manera, un proceso que suele tener lugar a nivel subconsciente. Por supuesto, había otras formas, como la circulación cerrada del Keiraku-kei, pero la creciente presión sobre los canales de chakra y los propios tenketsu, hacían que esta fuera una forma bastante desagradable de hacerlo. Y tampoco se podía mantener una capa durante mucho tiempo de esa manera. Precisamente por eso los Uzumaki no están equipados para el espionaje, tienen demasiadas características llamativas. No puedo dejar de notar que, a pesar de los numerosos intentos por parte de los maestros de Fuinjutsu, no consigo que nadie utilice este tipo de sello para hacer posible el espionaje. Ni siquiera yo, con mi título de ingeniero y mis conocimientos superficiales de programas informáticos, tengo idea de cómo hacerlo. Sin embargo, tengo problemas más acuciantes que no pueden cargarse sobre los hombros de los clones, aparte de desarrollar nuevos Fuinjutsu y entrenar hijutsu. Y el más significativo de ellos es el sensorial. El principal problema es que son capaces de detectar, saber cuándo y cuánto chakra está presente en la zona, así como su tipo. ¿Pero quién ha visto alguna vez a un yuga con subyakugan encendido todo el tiempo? No lo he hecho. ¿Y por qué? Porque la cantidad de información que recibe el cerebro es superior a la que puede procesar en un periodo de tiempo suficientemente largo. Por eso, incluso con su kekkei jenkai, los cejas sólo activan el dojutsu durante periodos de tiempo relativamente cortos, dependiendo de su adaptación personal para utilizarlo. Y eso a una distancia de no más de dos o tres kilómetros para el miembro medio del clan. Yo, en cambio, tengo un radio que se acerca ya a los dos años y medio. Teniendo en cuenta que estoy en una gran ciudad, aunque rural, con multitud de shinobi, tengo decenas de miles de objetivos en mi radar. Como se supone que voy a procesar la información sin sentirme abrumado por ella. Tengo una mente bastante desarrollada, tanto la anterior como la actual, pero no puedo soportar el uso de mis poderes sensoriales durante más de media hora sin que me dé un terrible dolor de cabeza. También estoy un poco cansado, así que no estoy seguro de cómo me siento cuando estoy en este estado, pero no puedo soportar mucho más de medio día. Un desmayo durante el entrenamiento fue suficiente para mandarme a la mierda. Por desgracia, aún no he aprendido a limitar mi sensibilidad, a diferencia de la separación de los objetivos cercanos y lejanos. Así que hay que suprimir la sensorialidad para tener una existencia más o menos normal. Pero una hora al día para entrenar esta habilidad es claramente insuficiente, salvo que no hay tiempo libre en absoluto, sobre todo ahora que se haya regresado a las valientes filas de las kunoichi activas. Al menos nadie la había enviado al frente, debido a su larga falta de práctica, enviándola a patrullar el interior de la Tierra del Fuego para barrer en busca de bandidos y saboteadores enemigos junto con un equipo de chunens. Todavía estaba lejos de eso, a juzgar por las notas de mi padre, cuando tenía 13 años, había aprendido a limitar su rango sensorial. E incluso en la práctica del irinín, aún no puedo utilizar mis habilidades, ni siquiera me he acercado a la curación del Keiraku Kai, limitándome por ahora a las heridas corporales. No tengo que pensar en eso durante los próximos años, hasta que consiga mi siguiente título. Pero lo molesto era que cuanto más mejoraba mi control, más aumentaba mi sensibilidad, y con ella la distancia a la que podía detectar el chakra de otra persona. Pa ha ido aumentando su control de forma suave y uniforme a lo largo de los años. Yo, en cambio, gracias a los clones, al intenso entrenamiento con Dengani y a la manipulación del chakra, di grandes saltos en esa dirección antes de tener tiempo para acostumbrarme a las habilidades mejoradas. Por eso estoy sufriendo. Además, creo que tendré más distancia que Ryuta solo por el entrenamiento de Jirjonin. Así que una distancia de 7 kilómetros no es el límite para mí. Sin embargo, si piensas en los sensores durante la Cuarta Guerra Mundial, recorrieron cientos de kilómetros, aunque con varios dispositivos, así que hay margen de mejora. Así que vale la pena ponerse al día en sus habilidades sensoriales antes de entrar en la academia. Creo que un año o más será suficiente para que me acostumbre al menos un poco más. Dos como máximo. De nuevo, el Kagebun sin ayuda a ello. Por cierto, lo interesante es que los clones tienen mucha menos sensibilidad que el original. 300 metros, frente a 2 kilómetros y medio. Y ni siquiera está claro por qué hay una diferencia tan grande. Lo único que se me ocurre es que debe haber una fuente completa para mezclar el Yin y el Yang, en lugar de alguna apariencia que tenga cada doble. Sin embargo, incluso un radio tan pequeño ayuda a Miclón, que está constantemente explorando Konoha, a mantenerse alejado de los lugares donde puede ser dispersado. Por supuesto, añadir otro Kagebun sin permanente a los 6 existentes es bastante estresante, pero conocer la zona, así como la ubicación de varios establecimientos, tiendas, almacenes, edificios administrativos y similares, será muy útil en el futuro. La misma Momo tendrá que trabajar en uno de los orfanatos después de la Segunda Guerra Mundial Shinobi. ¿Cuántos personajes clave han salido de allí? Uno puede pensar inmediatamente en Jiraiya, Orochimaru, Minato, Kabuto y Anko. Sin embargo, no estoy seguro de esto último, solo Orochimaru lo sabe con certeza, pero como aún no ha nacido, las cosas aún pueden cambiar. El siguiente problema importante, que requiere mucho tiempo, es aumentar el ritmo de circulación del chakra a través de los canales e infundir los tejidos del cuerpo y la piel con el chakra. Tradicionalmente, los Uzumaki confían en los músculos cuando buscan aumentar la velocidad de sus movimientos, en lugar de acelerar con el chakra. Aparte del obvio obstáculo que supone el aumento de la densidad del chakra, que aumenta la dificultad de circular más rápido por los canales, esta acción también requiere un excelente control. Por lo tanto, solo unos pocos Uzumaki que han logrado un buen grado de éxito en el control de sus vastas reservas de chakra pueden acelerar más de tres veces. Por otro lado, esta debilidad queda más que compensada por el más que excelente refuerzo del cuerpo, donde un shinobi normal recibiría una herida bastante profunda incluso saturando la zona de impacto. Uzumaki solo saldría con un pequeño rasguño en la piel, gracias a su característica Kekkei Genkai. El ejemplo más claro de su dureza es Oshigake Kisame, que gracias a su chakra, ni siquiera necesita refuerzos adicionales, de ahí su dureza. Se podría decir que con una espada que cura las heridas, se acerca más a Uzumaki en términos de supervivencia. Por supuesto, seré así cuando tenga 20 o 30 años, pero me gustaría que fuera antes, dadas las inminentes guerras. Ahora mismo puedo resistir mucho más daño que el Chunin medio, pero tengo que conseguir que el proceso se convierta en un reflejo corporal condicionado, entonces mi índice de supervivencia aumentará significativamente a medida que mi fuerza aumente. Como mínimo, puedes estar seguro de que a los 12 años e incluso los Jounins y Ambu experimentados tendrán que hacer una buena cantidad de trabajo antes de enterrarme en la tumba. Si es que funciona, sencillamente, los fundamentos, bien machacados a una edad temprana, garantizan que seré clasificado como Jounin antes que los que ahora se dedican a hacer tonterías y a entrenar sin mangas, como Shikaku. La razón por la que he elegido la dirección de ir Jounin es porque es mucho más difícil matar a un oponente capaz de curarse a sí mismo durante una pelea que a cualquier otro oponente, probado por Tsunade. Además, sería prácticamente invencible en el Taijutsu, el Ijutsu del clan me aseguraría poder detener a un oponente durante al menos un par de segundos, y luego el chakra no me su en la garganta, paralizando el sistema nervioso con un par de toques, que ya se me daba bastante bien, una buena y vieja patada en las pelotas o la aplicación de un sello abrumador, haciendo que un oponente no sea mucho más peligroso que los bandidos ordinarios a la vez. Por supuesto, eso es si no tienes en cuenta a monstruos como Gai y Le, que pueden prescindir de todo el chakra en el Taijutsu durante un tiempo. Dudo que haya más de unos pocos de estos maníacos para todos los países elementales. A menos que cuentes a todo el clan Uzumaki con su monstruoso entrenamiento. Capítulo 20. Cusi, Chan, ya estoy aquí, anuncié en voz alta a mi alrededor en cuanto estuve dentro de la barrera que encerraba la vivienda de las mujeres Uzumaki. R.Y.U., Ni, has venido. Con ese grito, un rayo rojo salió volando de detrás de los arbustos cercanos y se estrelló contra mí de un salto. Uf. Di un paso atrás, cogí a la niña pelirroja en brazos y la hice girar en el aire, generando chillidos y risas de satisfacción. Entonces, ¿has causado algún problema a Mito? Va, Chan. Le pregunté mientras finalmente la bajaba al suelo. Oh, 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 no te preocupes R.Y.U., Kun. Kusina es una chica modelo y se comporta perfectamente, sobre todo cuando sabe que vienes de visita, me informó la antigua Uzumaki mientras salía de la casa y sonreía afablemente. Desde que Ma había estado desapareciendo en misiones, se había vuelto bastante aburrido y monótono en casa, por no hablar de la disminución de la calidad de la comida, así que otra invitación a visitarla, ahora de Mito Uzumaki, había venido bien. Primero uno, luego otro, junto con una oferta para aprender Fuinjutsu, y mis visitas a parientes lejanos se convirtieron en algo habitual. Sencillamente, siempre que tenía tiempo libre o quería aprender sellos, iba al barrio Senju a ver a Mito y Kusina. Los guardias de la puerta se acordaron de mí y me dejaron entrar sin ninguna pregunta. Por supuesto, eso no significaba que prácticamente viviera allí, pero me aseguraba de ir una, dos o cuatro veces por semana. El único problema era que la gran carga de trabajo del hospital se había comido gran parte de mi tiempo en los últimos seis meses, así que incluso tuve que reducir el número de clones a cuatro eliminando al investigador y al estudiante de Fuinjutsu, y reasignar al resto a varias tareas diferentes en lugar de a una sola. Dado el agotamiento casi completo del chakra al final de un turno de trabajo, simplemente no tenía sentido enviar a un Kage Bunshin, se disiparía después de unas pocas horas de trabajo. Y si sólo se había duplicado el número de pacientes atendidos debido a la disminución del número de Irjonin de alto nivel, la guerra también trajo heridos graves pero ya ligeramente curados en el frente, que debían recuperarse aún más bajo supervisión médica, así como los equipos que se dedicaban a atrapar a los saboteadores si no vi enemigos que se colaban en los puestos fronterizos. Incluso Maya había acabado en una cama de hospital un par de veces con heridas moderadas, y eso a pesar de que mi sello médico se volvía a aplicar después de casi cada dos salidas. No, ¿por qué coño se adelanta? Para ser una Jun incompleta, su nivel de Taijutsu está ligeramente por debajo de la media, y arriesgarse cada vez contra oponentes más experimentados es suicida. Sigue haciéndolo incluso después de que la reprendiera por ello. Y el hecho de que mi corazón se hunda y no pueda respirar cada vez que la veo herida, está bien. El único aspecto positivo de esta situación es el aumento de mi experiencia con la Irjonina, cuando no hay suficientes manos, incluso los novatos pueden realizar operaciones complejas. Y dadas mis enormes reservas para esta profesión y mi capacidad para crear KG Bunshin, a veces trabajo en cuatro salas a la vez. Así que, si este tipo de subidón dura un tiempo más, no tardará en llegar el siguiente grado. Al menos con el que ir a Kukei, he aprendido a hacer algunos trabajos, entre ellos parchear pequeños daños en los canales y reparar algo de chakra tenketsu quemado por demasiada corriente. Y también para reparar las terminaciones nerviosas de los miembros dañados por diversos Jutsu, lo que tampoco está mal. Por supuesto que no debía renunciar al Fujutsu, pero la alternativa que ofrecía Mito, Ba, Chan era mucho más efectiva. Bajo su tutela aprendí la diferencia entre un estudiante autodidacta de libros de texto y un maestro aprendiz. Ambos son capaces de alcanzar la maestría, pero el primero únicamente a través de la prueba y el error, mientras que el segundo sigue la mano guía de un maestro. Se entiende, en cuyo caso el resultado es más rápido. En comparación, he alcanzado el nivel de un sólido oficial, capaz de utilizar sellos bastante complejos y versátiles, de modificar sellos existentes y de crear otros bastante sencillos desde cero. Por otro lado, el Uzumaki medio, a la edad de nueve años es capaz de construir sellos complejos, que hasta ahora sólo he podido modificar. La diferencia de nivel es inmediatamente evidente. De nuevo, donde yo necesito dibujar un sello y probarlo en la práctica para encontrar cualquier error, y luego dibujarlo de nuevo, repitiendo el proceso muchas veces para obtener un resultado positivo, aprendiendo de mito. Es suficiente con mostrarle el pergamino y en un par de momentos Uzumaki simplemente señalará el error y explicará el error. Todo lo que tengo que hacer es arreglarlo y el sello está listo. Así que soy un visitante frecuente de la casa de Ba, Chan. En el lado positivo, está la compañía de Kusina, que casi no tiene amigos y no puede salir sin compañía al pueblo por razones obvias. Por supuesto, el hecho de que sea una persona no nativa juega un papel importante, y en un pueblo escondido esto no es bienvenido. Y la rareza de su pelo rojo juega un papel importante. Yo no lo sufro realmente, sobre todo por mi agitada rutina diaria y mi entrenamiento intensivo, pero un chico normal, especialmente una chica, puede sufrirlo bastante. De ahí la timidez inicial al conocerme y ma en una niña bastante alegre, activa y vivaz. Por eso los papeles del amable hermano mayor, junto con otro nieto, se me quedaron grabados casi al instante. No me importaba mucho, ya que la compañía de dos Uzumaki empezaba a sentirse como un hogar, a diferencia de la casa del distrito de Nara, que se había vuelto aburrida y vacía sin Sai. Aparte de Mai Setsura, Oba, Chan, no me había encariñado lo suficiente con mis compañeros de clan como para considerarlos una gran familia amiga. Si se comparan las actitudes de los abuelos hacia mí desde diferentes lados, Isar parece mucho más frío y distante, aunque sería bastante difícil que un niño lo notara. A la lista de desventajas se suma el hecho de que en cada reunión Nara intentaba enseñarme algo activamente, disfrazándolo de juegos y entrenamiento secreto. Solo más tarde, en retrospectiva, reuní todos los requisitos previos, habiendo discernido cualidades no típicas del clan, el abuelo decidió influir en el desarrollo temprano del futuro Shinobi con talento. Supongo que parte de la frialdad que había debajo de la excesiva amabilidad se debía, entre otras cosas, a la tensa relación de Sai con Isar. La razón es fácil de adivinar. No menos importante fue también la retención de información de Uzuseogakure, incluso teniendo en cuenta el parentesco de los clanes a través de mí. Sencillamente, el jefe de Nara no cree que Pai y su familia sean dignos de su apoyo, de lo contrario habría enviado una pequeña carta de advertencia. Entonces, ¿por qué debería sentirme diferente con respecto a los perezosos? Ja, sí, me han hecho más regalos en Uzuseogakura de una sola vez que aquí en toda mi vida, solo por la pura alegría de conocer a otro Uzumaki. Y esto sin saber de mi contribución a la defensa del clan. Naturalmente, después de algo así, resulta obvio quienes deben ser contados como verdadera familia y ayudar en lo que puedan. Me alegro de oírlo, o vi, Chan, respondí con una sonrisa mientras salía de mi pequeña excursión a mis recuerdos y le daba una palmadita a Cusina en la cabeza. ¿Qué quieres hacer hoy? Al parque. Quiero ir al parque. Ella respondió con entusiasmo agarrándome de la mano y tirando de mí para que me alejara de la casa. HMMMMM, el parque de Senju es muy chulo y además el parque infantil contiguo, combinado con el campo de entrenamiento, haría que hasta los adultos lo envidiaran. Por suerte, Cammy, aún no soy uno de ellos y puedo jugar con Cusina sin temor a las miradas y risas oblicuas de la gente que me rodea. No es que me preocupe por eso, ni siquiera en una vida pasada, y mucho menos en esta. Está bien, está bien, vamos ahora, solo déjame conseguir un juego de tus kunai y shurikens, repliqué. Asentí con una sonrisa a Mito que nos observaba y entré en la casa. En un par de minutos, el clon recién creado se echó a los hombros a una Cusina inquietantemente satisfecha y salió corriendo en dirección al parque, acompañado por el alegre chillido de un niño pequeño. ¿De qué querías hablar? Una voz llegó a mi oído, casi haciéndome saltar de sorpresa. Va, Chan, no te acerques así. Al darme la vuelta, observé el rostro extremadamente satisfecho de mi pariente. Mierda, los sinobis centenarios y sus bromas. Y le gusta asustarme así. Ya, ya, no seas tan exagerado, sonrió, acariciando mi mejilla. Con un enorme esfuerzo de voluntad, me resistí a la reacción natural de hacer un moín ante la burla, pero una risita silenciosa demostró la inutilidad de mis esfuerzos. Bien, imprimiendo un pergamino a la altura del codo de mi muñeca, se lo lancé a Uzumaki. ¿Qué es? El fruto de mis esfuerzos durante los últimos tres meses, respondí. Es, dijo Mito con sorpresa mientras desdoblaba el pergamino, estudiando el sello. La conexión de Infuino y Yakufujiin, asentí. ¿Pero por qué? Este sello le permitirá vivir más tiempo que un par de míseros meses después de que el zorro sea trasladado. ¿De dónde? La repentina y pesada mirada de la kunoichi me hizo estremecerme un poco, pero la enfrenté directamente. De mi abuelo, y ya he leído sobre el biju, le respondí. Dada la propia presencia de Kusina aquí, no es difícil adivinar la razón, sobre todo con casi el mismo chakra. ¿Y el sello? ¿Debería proporcionar cierta estabilidad al Keiraku Kei tras el resellado e, idealmente, permitir que nuestro Kekei Genkai le proporcione al menos unos años más de vida sin ser contrarrestado por el chakra corporal veneroso del biju? HMM, parece que has hecho el sello sin ningún error evidente, Uzumaki se dio unos golpecitos pensativos en los labios, comillas como de seguro estás del resultado. Estoy segura al cien por cien, pero no tengo ni idea de cuánto tiempo extra necesitará para recuperarse, respondí con sinceridad. Las propiedades de nuestros Kekei Genkai no han sido estudiadas por razones obvias, y en el caso de los Hinchuriki es muy difícil decir algo concreto. Teniendo en cuenta que soy la primera Hinchuriki de Kubi, y mucho menos del clan, no es de extrañar mito nego con la cabeza. Después de pensarlo un rato, me pregunté legítimamente por qué la princesa babosa no hacía nada, los dos podrían haber ideado algo mejor que mi burda artesanía. ¿Has examinado a Tsunade o has hablado con ella al respecto? ¿Por qué? Ni siquiera he estado en el hospital, dijo la anciana Kunoichi encogiéndose de hombros, pero nunca he querido ser un sujeto de prueba, y no creo que nadie quiera compartir nuestras armas con un extraño, ni siquiera con un aliado. Una nieta es una nieta, pero es la aprendiz de Sarutobi. Entonces, Tsunade no intentó prolongar tu vida después de extraer las nueve colas, creyendo que era demasiado viejo para morir de viejo, asentí. Exactamente. Teniendo en cuenta las tensas relaciones entre Konoha y Uzushio durante los últimos cuatro años, era demasiado pedir, sonrió con tristeza, y he hecho las paces con ello. Durante la conversación, que comenzó cerca de la ventana desde la que observe cómo se alejaban el clón y Cousina, nos trasladamos al salón y nos sentamos cómodamente en los sillones con mesas redondas a su lado. Había jarrones con galletas, así que después de crujir algunas galletas continué nuestra conversación. Y con razón. Había hecho una serie de experimentos con nuestro chakra, tanto en diferentes criaturas como en mi propia carne, cortar trozos de carne de mí mismo era doloroso y embarazoso, pero era algo científico, y había descubierto una serie de peculiaridades. Mito levantó una ceja interrogante, esperando que continuara. No voy a describir lo que me costó conseguir el envejecimiento artificial sin que la carne se muriera y sin residuos de chakra, pero el resultado fue excelente, cuando mi chakra se aplicó al tejido envejecido. Las células empezaron a dividirse de nuevo, deshaciéndose de las muertas y sustituyendo las que faltaban, lo que resultó en la restauración a casi la misma condición que cuando lo extraje. Claramente, el Genkai de Uzumaki tiene un efecto en el cuerpo, regenerando incluso los signos de la vejez hasta cierto punto. Este efecto solo se notó en este caso, a diferencia de los otros seres vivos que sirvieron de sujetos de prueba. ¿Y cómo me ayuda esto? Después de todo, se supone que mi Kekkei Genkai funciona de forma similar, pero debido al chakra veneroso de Kubi no sucede, preguntó Mito. Probablemente solo gracias a las propiedades de mi chakra sigo vivo, mientras que un Shinobi normal habría muerto hace tiempo. Todo eso es cierto, pero tengo una teoría, sacudí la cabeza. No estás envejeciendo más rápido que un Uzumaki normal en absoluto porque la filtración de chakra de la cola nueve está dañando tu cuerpo, y el Kekkei Genkai no lo está curando lo suficientemente rápido. ¿Qué quieres decir? La kunoichi se inclinó hacia adelante, esperando ansiosamente mi respuesta. El chakra vijo que sale del sello, al mezclarse con el suyo, lo más probable es que solo neutralice casi todas sus propiedades positivas, haciendo que envejezca como una persona normal. Por lo tanto, existe la posibilidad de invertir el proceso después de extraer el Kyubei. El cuerpo es incapaz de hacerlo por sí mismo debido al daño casi garantizado del Keiraku Kei, el tremendo estrés y el agotamiento general después del ritual. Aquí es donde entra mi sello, con una infusión adicional de un chakra similar en los canales dañados, no solo se eliminarán los restos del veneno y comenzará la regeneración, sino que también será posible restaurar todas las propiedades positivas del Kei Genkai antes de que llegue el momento crítico, después del cual el cuerpo simplemente comienza a deteriorarse. No sé casi nada de medicina, pero tu teoría tiene sentido, se frotó el puente de la nariz con cansancio y se recostó en la silla. Estoy dispuesto a intentarlo, porque no hay riesgo, en el peor de los casos, estaría muerto en un mes después de ser restablecido. Y en el mejor de los casos, tendré la mitad de mi vida por delante y tendré que llamarte mito, Chan, sonreí socarronamente. Bueno, puedes soñar con eso, sonrió. Además, Kusina necesitará todo el apoyo posible, me puse serio. La princesa Uzumaki, anciana honoraria del clan Senju y esposa del primero Kage nadie se atrevería a tocarla, cosa que no ocurre con Uzumaki Kusina, una simple hinchuriki sin familia ni apoyo paterno. Por supuesto, también estoy yo, pero no creo que al Oka-J y a los ancianos les haga gracia que alguien influya en las armas de la aldea sin su consentimiento. Así que va, Chan, la única opción que tienes es mantenerte vivo el mayor tiempo posible. Y luego, ¿quién sabe cómo resultarán las cosas? Por no hablar del hecho de que ya intentaron secuestrarme una vez, y no quiero dar demasiados motivos para una segunda. Lo entiendo, Ryu, Kun, suspiró pesadamente mito, que a la vez parecía aún más mayor de lo que era en realidad, Toka, Chan podría ocuparse de Kusina, pero incluso su ella está lejos de ser todopoderosa en Konoha, a pesar de toda la influencia de los Senju, la guerra ha hecho mella incluso en los clanes más fuertes. Por eso debemos intentar mejorar aún más el sello, y no quedarnos ahí, resumí. ¿Cuándo está previsto el traslado? Pensé que iba a intentar mejorar el sello, no dormirme en los laureles, dije, pero no puedo hacerlo en quince días, ni siquiera más tarde, porque Hiruzen y sus hordas se preocupan por mi lentitud, bromeó Uzumaki, y los matones de Danzous me han demasiado. Entonces, mientras haya tiempo, intentaré pensar en otra cosa, le dijo con la cabeza. Después de todo, aún no he experimentado con mi propia sangre. ¿Quién sabe qué resultados puede obtener con un poco de imaginación, diligencia, conocimientos e ideas? Tal vez, después de todo, saturar la sangre con chakra médico es la forma correcta de reproducir la técnica de Karin. Tendría que buscar en la biblioteca, tanto en la del hospital como en la del clan, para averiguar las propiedades generales de la sangre. Tal vez una forma de crear píldoras de curación de la sangre también sería útil, si la idea tuviera éxito. Va, Chan, hemos vuelto. El silencio fue interrumpido por la voz cintineante de Kusina fuera de la casa y el portazo. Rápidamente salté hacia el techo, pegándome con mi chakra y trotando un poco sobre él, cerniéndome sobre la puerta, dirigiéndome cara a Mito, que empezó a reírse en mi palma. Se oyeron pasos apresurados desde el pasillo y Kusina entró volando en el salón, seguida por mi clon, que era completamente inaudible. Kawarimi, susurré en voz baja, y tras doblar mi sello cambié de lugar con la copia. La pequeña nube de humo bajo el techo se dispersó rápidamente, y yo cogí las fundas de las armas de entrenamiento y seguí a la pequeña como si no hubiera pasado nada, corriendo hacia su abuela, ordenando los recuerdos que había obtenido. —¿Has tenido un buen paseo? Preguntó Mito. —Sí, R-Y-U-N-Y y es tan rápido y fuerte. —También soy inteligente y guapo, añadió sobre el tema, sonriendo ampliamente. —Yo también seré así cuando crezca, Daktebane. —Lanzó su puño en el aire bebé. —Oh, Kami, ahí va de nuevo con su palabra. —Ya eres hermosa, Kushi, Chan. —Y para ser tan inteligente hay que leer mucho y jugar mucho al Soji. —Capté, comillas que tal si jugamos un poco. —Vamos, ahora voy a ganar, Daktebane. Suspirando, imprimí el tablero de Soji y las piezas, lanzando una rápida mirada al Uzumaki mayor. Hace unos meses mantuvimos una conversación significativa sobre el uso del ninjutsu por parte de Kusina y, desde entonces, la pequeña ha estado dedicando una gran cantidad de tiempo a diversas actividades mentales, como la lectura y el Soji. Capítulo 21 —Gracias. Arrojé mi dinero sobre el mostrador, salí, resoplando con ganas, me dirigí sin prisa hacia el barrio del clan. Después de otra noche de guardia en el hospital, que esta vez fue sorprendentemente molesta, decidí dar un paseo matutino por las calles desiertas y, para mi sorpresa, encontré una pequeña cafetería sorprendentemente familiar, sirviendo ramen. Y se llamaba Ichiraku ramen. Naturalmente, habría sido un sacrilegio no pasar por allí. Para mi sorpresa, detrás del mostrador no sólo se encontraba un Touchi de aspecto joven, sino también una joven que se parecía inquietantemente a su hija no nacida. En fin, otra sorpresa basada en los conocimientos que tenía. Sin embargo, no me detuve en ello y desayuné abundantemente cinco tipos diferentes de ramen y una porción de sopa de miso con picatostes. Fue entonces cuando me di cuenta de la obsesión de Naruto por esta comida, en comparación con nuestros paquetes de vagabundos, el sabor era simplemente divino. También le interesaba mucho el hecho de que el último Uzumaki fuera un niño, así que era la única forma de salirse con la suya. También es barato comparado con otros restaurantes del centro del pueblo en los que he comido. Definitivamente vale la pena ir más a menudo y mostrarle a Choza el lugar, ya que siempre está dispuesto a probar un nuevo lugar. Bostece ampliamente, me froté los ojos adormecidos y miré el cartel del edificio de mi derecha, termas y masivo. De hecho, ¿por qué no?, podía relajarme en el agua caliente, entrar en calor y luego acostarme y dormir hasta la mañana siguiente. Las vacaciones deberían organizarse más a menudo, pero cuando hay una guerra en el horizonte y te das cuenta de que la seguridad de tu propio pellejo depende de tus propias habilidades, te olvidas de ello. Considerando la mayor prosperidad de mi vida pasada, este hecho es una gran tensión, y un buen incentivo. Y en general, últimamente he empezado a pensar más y más en mi propia edad actual. La razón es muy sencilla, si durante los tres o cuatro primeros años me sentí como un anciano en el cuerpo de un niño y a menudo me comporté en consecuencia, aunque no muy diferente de los perezosos y geniales compañeros del clan. Cuanto más lejos empezó mi psique a ajustarse al cuerpo que tenía, y por sentido común, comenzó cuando los recuerdos de mi vida pasada empezaron a desvanecerse. La experiencia y los conocimientos existentes no habían desaparecido, pero había un deseo muy fuerte de salir del patrón de comportamiento dado que me había fijado al principio. El episodio de los futuros San Yasis habla por sí mismo, aunque, hace tiempo que no me divierto tanto. Tampoco creo que pueda resistir el impulso de burlarse de alguien en el futuro, especialmente con mis hormonas empezando a hacer efecto. Sacudiendo la cabeza, me deshice de los pensamientos demasiado profundos para la madrugada y me encontré de pie durante unos minutos, con la mirada perdida en el pequeño cartel de solo para si no vi justo debajo del nombre de las fuentes, así como la anotación lunes, jueves, sábado, días combinados, y hoy es jueves. Como sea, ¿qué es lo que no vi? No tengo nada de qué avergonzarme, la monstruosa actividad física y las agotadoras peleas con oponentes superiores hicieron su trabajo, prácticamente deshaciéndose de todas las capas de grasa de los niños, dejando la mayor parte de mis músculos. Incluso era demasiado para mi gusto para un shinobi que no es partidario del taijutsu, pero una breve conversación con setsura me tranquilizó, cuando comience el periodo de crecimiento intenso, el exceso de masa muscular solo le beneficiará. Una vez dentro de las aguas termales, le arrojé al somnoliento hombre algo de dinero y cogí un juego de baño ya preparado que consistía en una pequeña bañera de madera, una toalla, una sábana y material de aseo y me dirigí al vestuario. Solo había estado en un lugar así una vez en mi vida anterior, y no en Japón, pero ya conocía el procedimiento, así que cuando hube metido toda mi ropa en una taquilla no me apresuré a ir directamente al manantial, sino que me dirigí lentamente a una hilera de lavabos, donde me senté en un taburete y, tras un par de enjuagues, empecé a enjabonarme. Solo había una docena de estos lugares en los alrededores de Konoha, y solo dos de ellos eran exclusivos para Sinovi. Es un número bastante pequeño si se tiene en cuenta la población total, pero para un solo lugar es una cantidad bastante decente de puntos de venta clandestinos. La pregunta surge inmediatamente, ¿no es por eso que los hermanos Enju eligieron un lugar como este para fundar una aldea? ¿O se las arreglaron para crear artificialmente esos lugares? Dada la destreza de Sweeton, el hermano menor, y de Doton, el mayor, puede que este pensamiento no esté tan lejos de la realidad. Al fin y al cabo, los ninjas aprecian mucho más las comodidades y los diversos beneficios de la civilización, entre otras cosas por el peligro y el nerviosismo de su profesión, por no hablar del porcentaje que vive hasta una edad avanzada. Poca gente lo sabe, pero los diversos lugares de diversión y entretenimiento de Konoha no son propiedad de ricos comerciantes, como cree el ciudadano medio, sino de clanes, aparte de sus destinos habituales. Los Nara, por su parte, además de producir medicinas y criar ciervos, obtienen buenos ingresos de varios establecimientos de bebidas. Los Akamichi, además de sus restaurantes y pastillas, también se dedican al comercio de licores. Esta fuente termal, así como algunas de las mejores, son propiedad de Senju, y así sucesivamente. Por supuesto, la aldea es grande y está en auge, por lo que ni siquiera los clanes pueden hacerse cargo de todo, pero aproximadamente el 35% de los negocios de Konoha Kure no Sato pertenecen a los clanes. Otro 20% al presupuesto de la aldea, alrededor de un 10% a los shinobi retirados o a las familias hereditarias, y el resto queda en manos del pueblo llano. Hay mucho más que encontrar en los rincones de la biblioteca del clan, incluyendo los resúmenes del año pasado de las finanzas asignadas al Consejo del Pueblo. Aunque el OKG es el único gobernante de la aldea militar, no puede abarcar todos los aspectos de sus asuntos, pues de lo contrario no existiría el Consejo. Después de echarme un par de tinas de agua, me lavé todo el jabón del cuerpo y finalmente me dirigí al manantial al aire libre, que no tiene nada que ver. Las enormes piedras inclinadas alrededor y en el cuerpo del agua proporcionaban suficiente comodidad para no ser molestado por otros visitantes, así que tras elegir un rincón donde el agua me llegaba a los hombros, me recosté en una roca y me puse cómodo con los ojos cerrados. El agua caliente relajó perfectamente mis músculos tensos, y el silencio total a mi alrededor, sin otros visitantes, me adormeció, así que después de resistirme un poco por principio, me quedé dormido. Me despertó una risa que escuché cerca, bostecé ampliamente, me froté los ojos y me estiré con gusto, sintiéndome un poco refrescada. Por el ruido que había fuera de las paredes de las termas, había dormido al menos un par de horas, y la mayoría de los habitantes ya estaban despiertos, apurando sus asuntos. Y hubo un aumento significativo de visitantes, a juzgar por la bandada de kunoichi parlanchinas de unos 18 años, un par de hombres mayores delgados con muchas cicatrices en el cuerpo, meditando en el agua, y tres impresionantes mujeres de unos 30 años, una de las cuales pertenecía a una rama lateral de los yuga, a juzgar por los ojos y el sello en su frente. Y lo más importante, nadie me había despertado todavía, lo que significaba que lo entendían. Volvió a sonar una risita desde algún lugar cercano, y giré la cabeza, tratando de encontrar la fuente del sonido. Cuando eso falló, aproveché el don del sensor durante unos instantes e inmediatamente me quedé mirando hacia donde se sentía un chacra muy familiar. Detrás de la valla, a pocos metros de mí, estaba nada menos que el propio jiraiya. Era fácil adivinar lo que hacía en un lugar como ese. Mirando más de cerca, encontré un pequeño agujero en el árbol, apuntando justo en la dirección de la kunoichi adulta. Idiota. ¿No sabe lo del día combinado? Aunque, desde su ángulo de los hombres y yo, no puedo verlo. Por supuesto, lo entiendo y en algún lugar incluso lo apoyo como miembro del mismo sexo, ya que las mujeres ni siquiera usaron toallas para cubrirse de alguna manera, lo que obviamente sucedería si un sapo ermitaño apareciera dentro. Pero me despertó con sus abominables risitas después de una noche dura y agotadora, justo cuando necesito absolutamente un descanso. Y no seré yo si no me vengo. Ignorando las miradas de los visitantes femeninos atraídos por el movimiento, me acerqué un poco más al agujero y tomando las palmas de las manos cruzadas, empapé el agua con mi chakra y apunté bien, disparando. Cuando el apretado chorro golpeó el agujero y se oí griega o un grito de dolor desde el otro lado de la valla, me reí maliciosamente. La próxima vez enviaré a un dengan allí si ese imbécil me despierta de nuevo. Refunfuñé, dejándome caer en mi asiento. No pude disfrutar de mi descanso, pero incluso uno de los hombres interrumpió su meditación y me miró con interés. Sí, levanté una ceja interrogativa, sin la menor vergüenza. Ejen, ¿ya sabes quién era? No, preguntó el sinobi de forma bastante afirmativa. De todos los pervertidos que hay, sólo conozco a uno que tiene la costumbre de reírse como una niña, resople. Claro que podría haber sido su profesor, si los rumores son creíbles, pero hasta ahora nunca lo han atrapado, así que los rumores siguen siendo rumores. De todos modos, no me molestes cuando estoy durmiendo. En ese momento, el segundo hombre se rió de repente con una voz grave y abrió los ojos, revelando a otro miembro de la familia Yuga, así como su larga cabellera, y me hizo un gesto de aprobación. Bien hecho, chico, llegarás lejos, anunció, con una amplia sonrisa. Me sorprendió un poco, no creía que nadie de su clan fuera capaz de una muestra de afecto tan abierta, o todos eran iguales en la casa de baños. O es que todo el mundo es igual en una casa de baños. Aunque puede permitirse el lujo de ignorar la opinión de los demás si tiene la edad suficiente para vivir hasta la madurez, especialmente un hombre de la rama principal con la frente despejada. Yo también, respondí con una sonrisa, volviéndome en su dirección, pero sentí que alguien se acercaba a mí desde un lado. Al darme la vuelta, me encontré con la mirada de una de las kunoichi adultas. Antes sólo podía ver parte de su espalda y su costado, así que ahora podía verla más de cerca, sobre todo teniendo en cuenta que aún no llevaba ni una pizca de ropa más que la toalla mojada en la cabeza, como todos los demás. Pelo castaño hasta los hombros, ojos verde, grisáceos. Una complexión bastante densa con una musculatura claramente definida que indicaba una especialización en taijutsu, piernas largas y fuertes. Un vientre plano con abdominales al cubo y una prominente talla 3 que ondulaba suavemente con cada paso. En definitiva, fue algo digno de ver, sobre todo cuando se agachó a mi lado y me fijé en la larga y ancha cicatriz que tenía justo encima del pecho. Vaya, solté involuntariamente. No puedes mirar ahí todavía, me dijo la kunoichi con un leve movimiento de nariz. En realidad, estaba mirando la cicatriz, respondí con una risita, lo que quedaba de ella. Un kukri. HMM, un arma rara, la mayoría de los shinobi prefieren usar espadas de varios tipos o un conjunto básico en forma de kunai y shuriken. Y algo exótico como la guadaña de idan no se ve muy a menudo, especialmente en el nivel de habilidad, que es un nivel de amenaza suficiente para un shinobi experimentado. Entonces, asintiendo comprensivamente, la miré interrogativamente. Me llamo Keiko, se presentó la kunoichi, y si no te he oído decir Rasengan, el único que sabe usar esa técnica, además de Sai, es su hijo. ¿Así que tú eres RY un ara? En persona, confirmé, sin saber a dónde quería llegar. Entonces, ¿también le has echado el sello, incluido el del plexo solar? Keiko continuó. Sí, como sabes de ellos. Entrecerré los ojos con desconfianza. Anoche estuve de patrulla con tu k, Shani me lo dio ella personalmente, respondió, y me preguntaba cuánto costaría que me pusieran uno. ¿Está k, Chan en casa? Me levanté de un salto, señalé lo principal, recogí la toalla que se me había caído y salí corriendo del agua, gritando a la sorprendida mujer. Sobre los sellos, pregúntale a ella, y luego ven a mí. Atónitos, los visitantes se limitaron a mirar al chico pelirrojo que desaparecía mientras sus salpicaduras en el aire seguían cayendo. El chico es muy rápido para su edad, dijo Uga con una risa. Creciendo para ser un pretendiente para algunos, se hizo eco el otro shinobi, sonriendo a la susurrante joven kunoichi con un guiño, incluso los clanes estarían dispuestos a luchar por él. Los sellos nunca se negociaron realmente, refunfuñó Keiko molesta. ¿Crees que el Nara le dejaría llevarlos a un lado? Desde que todos los uzumakis abandonaron Konoha, sería imposible encontrar un verdadero experto en sellos, la tercera kunoichi negó con la cabeza. ¿Quién sabe? Hasta ahora solo se los ha aplicado a su k, San, así que si consigues su permiso podría funcionar, respondió Keiko encogiéndose de hombros, dando por terminado el tema. ¡Suscríbete al canal!